La Vuelta de En punta a Venezuela El chilero Pérez Ramírez La tocaban para Bogarín La pierde el... Molinas Pérez Y Barrera La sacaba Negas La buscaba Ramírez La corta Pérez La manda por un costado Antes intentaba Maroni Que no llegó Y Solinas Pérez Por ahora con ventaja mínima Para Belén Por solo Huracán 43 a 42 Pilota que está fuera del área Pérez Se quedó arco Tigre no marca No reacciona Vean con la lentitud Que ajusta Cardoso Hay un gran movimiento La rebota para Pérez Que ataca ese espacio Dejaron ahora para que aparezca del fondo Ramón Sale del fondo El chileno Herrera Tras para Pérez La cambiaron para Rú Soto Habitado Tommy Galván Rebota la pelota En Ramos Mingo Corta Ramos Mingo Soto Pérez Iba Garay Y la perdió Mientras se habló Que había descenso Tigre tenía un juego De que lo sacaron Primera Y es un poco benévolo Es una falta Sale Ramos Mingo Pérez Traslada De arremetida Va de nuevo ahora La llevo Soto Pérez 20 años Y se inició en Racing Aquí había una patadita De Maroni La lleva Leisa González Ahora empujó En el árbitro Del chileno Pérez Tiro libre En salida Para Se para Senovio La revienta El número 12 En la dividida Llegó Pérez Volvía del Obsedio Osorio Por eso Ramírez Traba Ramírez González Otra vez Recuperaba Tapas Sigue Eric Tocaron justito Por la derecha Rubio Optó jugarla Para Pérez Soto Perseguido Pérez El saque de mano Como quiso El equipo El equipo de Varela Pérez Pérez Con tiempo para pensar Y se le regaló Cardoso Recupera Pérez El chileno La partida con Cardoso Le queda Yamine Soto Pérez Va a ir Uy Mirá vos Casi la pierde La salida Aguilera Nadie Comíñez Está dirigiendo Su encuentro Número 25 El Tigre Hasta acá Ganó 6 Contín Está Medina Que puede entrar Está Forclass Mientras que en defensa Puede entrar Gabriel Ananiz Matías En el centro Que va Saca Leiza Recupera Pérez Centro de Soto Saca Medias Leiza El rebote Le queda Pérez Saque de El área Pérez Apareció Matías Ramírez La soltó al costado Para Soto Miritelo Que no la corre Pérez La cambiaron Para el paraguayo Pérez González Le quedó muy atrás Le volvió para Armona Como su cuerpo cayó De todos modos Gana González El rebote Racing Parejo Pérez Está ganando Con este 4 De los últimos 6 Tremendo Y encima queda Tiro De zona de Sudamericana Aquí Como Atrepado Sí Que si encima Recupera Pérez Se le colgaban a Pérez Parecía falta de González Polonia Pérez Salía Ramo Mingo Pero desde la Copa Argentina 20-23 Que no jugaba Estudiantes Jugó Y luego seleccionó Barbona Barbona Bueno el gol de Platense En el final La luz Platense Con gol del Pájaro George Le está ganando La luz 1-0 Victoria de Tigre Contra defensa Fue en el 2014 Victoria 2-1 Está el 40 De ese novio Que le dijo De todo A sus compañeros La pelotonia De defensa Fue mucho Más que Tigre Y le metió Un gol Atrás del otro En una ráfaga De 25 Menos Como mucho